en la ciudad de Nueva York, esta edición número 37 de bandera interrumpida llegando a ustedes a través de Telenor San Francisco de Macorís, República Dominicana a través también de Teleunión, Megavisión, Santiago y claro, acá en Estados Unidos, a través del canal América 1014 compañía Optimum para Estados Unidos Bueno, la verdad que se siente la presencia dominicana este día ondeando nuestra bandera tricolor rojo, azul y blanco se siente, se siente la presencia de la República Dominicana acá en la ciudad de Nueva York una tarde preciosa, una tarde maravillosa un aniversario más de nuestra gesta de la restauración dominicana 16 de agosto y en torno a esa fecha es que se celebra el domingo próximo al 16 de agosto este gran desfile nacional dominicano bueno, nos acompaña en este momento el aspirante a diputado de Ultramar por el partido de la liberación dominicana ese eminente doctor, muy querido y conocido acá en la ciudad de Nueva York el doctor Diomare Polanco y su equipo de trabajo así mismo es feliz, contento, cada vez me... estoy más alegre de que nací dominicano y si vuelvo a nacer quiero ser dominicano y este año es un año especial para los dominicanos señores, tenemos que continuar el progreso voy al grano de una vez, míralo ahí Gonzalo, vente, 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 ven, ven Lilian, ponte la que te queda bonita ahí mismo te presentes ahí, mira, mira Gonzalo, vente, vente, eso es lo que va, mira yo voy por Gonzalo estamos aquí allá porque somos gente buena de sangre nueva, no contaminada gente potable queremos Gonzalo allá Polanco aquí para que siga el crecimiento, el desarrollo y el progreso de nuestro país la República Dominicana se siente la algarabía señores se siente el patriotismo Lilian, que bueno tenerla por aquí que anda apoyando también lo dominicano y lo nuestro cuéntame que tal la experiencia, como te sientes mira, me siento fabulosamente bien hoy en este día tan glorioso pero más porque tenemos sangre nueva tenemos sangre nueva aquí en los Estados Unidos con el próximo diputado de Ultramar doctor Yomari Polanco y con el próximo presidente de la República Dominicana el señor de los señores el señor de los señores que se llama ¿cómo? Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo por el cual estamos y vamos a trabajar arduamente porque realmente somos ¿qué? somos dominicanos ¿y qué necesitamos? necesitamos sangre ¿qué? ¡Nueva! Bueno doctor, entonces muchas gracias que voten por Gonzalo Castillo está todo barra esa maquinaria quiero decir rapidito que esto es rápido mire, el 6 de septiembre va a haber una encuesta para sacar el candidato del danilismo voten siempre por Gonzalo Castillo y el 6 de octubre eso es lo que viene en la primaria Gonzalo Castillo el 20 de mayo presidente para que continuemos el progreso ¡Bendiciones! Muy bien, continuamos como hace esta gran cobertura desfile nacional dominicano desde Nueva York hacemos una breve pausa y enseguida continuamos como hace en esta gran cobertura desde el desfile dominicano ¡Dominicano! 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 ¡Dominicano!